El juez electoral Fernando Muñoz admitió a trámite la demanda de Yacu Pérez para que se abran las urnas. El magistrado tiene 15 días para presentar su informe al Pleno del Tribunal Contencioso, que será el que defina si da paso al recuento de votos o no. Patricio Díaz nos tiene detalles. El juez electoral Fernando Muñoz le dijo sí a Pachacuti, pero por ahora solamente a admitir su demanda. El movimiento presentó un recurso de apelación a los resultados numéricos proclamados por el Consejo Electoral. El juez tiene 15 días para preparar un informe al Pleno del TCE sobre el pedido de hacer un recuento de votos. Ojalá no sean 15 días, o sea, hasta 15 días podría ser también menos tiempo y ojalá para tranquilidad de todos los ecuatorianos y sobre todo pensando en que debe respetarse la voluntad popular. El expediente tiene más de 43 mil fojas. La mayoría son las actas presentadas por Pachacuti y las que entregó el CNE, que también son de la organización política. En ellas, según Yacu Pérez, reposan las inconsistencias por las que pide, se abran las urnas. Nuestra objeción había sido para que se reaperturen todas las actas de las 24 provincias. Pero si no lo hacen esas, al menos en aquellas actas donde tenemos dudas. Según el reglamento del TCE, el juez sustanciador podía definir diligencias como verificaciones y demás. Por ahora cuenta con las actas y el informe del Consejo Electoral que determinó solo la reapertura de 31 urnas. Mientras tanto, el juez Ángel Torres, quien según señaló había tenido un encuentro casual con Yacu Pérez, anunció que presentará su excusa en las próximadoras. Ese día le conocí, de casualidad, accidentalmente, ojo, accidentalmente. Pero otras organizaciones relacionadas con el sector indígena se unen a las acciones de Pachacuti. El Centro de Desarrollo y de Justicia Indígena del Ecuador hizo el mismo pedido y espera respuesta del tribunal. Estamos en proceso de comisión, no somos actores directamente, pero como pueblos de ciudadanos nos sentimos afectados directamente con el candidato, Yacu Pérez. Los 15 días que tiene el juez concluyen el 24 de marzo. Para esa fecha, ya habrán pasado 8 días de campaña de la segunda vuelta electoral.